Pues tú glorioso eres el Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres el Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres el Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres el Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi corazón puro y santo ante ti, yo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres el Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo y en la roca me refugiaré Cantaré al Señor con todo mi corazón puro y santo ante ti, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo y en la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, 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 los carros del paraón Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar, los carros del paraón Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Grande es Dios y usted y yo le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Maravillosos sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para vencer Un río de alabanza Salzaré Y solo al te lanzaré Pues has cambiado mi lamento en baile Pues has cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor Grande es el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién dice eso? Dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién dice eso? Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, 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 muévanse Se moverán, muévanse, muévanse, muévanse Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos universe No sé, que no sé mis39 A lo ear voy a hacer Pero no quiero como un granito de mostaza Alégrate, 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 y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará, se alegrará. Y el amor del Señor es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Y el amor del Señor es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. ¿Y cómo es el amor del Señor? ¡Arriba, arriba, arriba! Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan alto que no puedo estar afuera de Él. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, Jesús está pasando por aquí, por aquí, por aquí, Jesús está pasando por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí, ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, ahora mismo. Y que las puertas del cielo sean abiertas, mi alma sea llena. Ya llegó la hora, la hora, la hora de alabar a Dios. Y ya llegó la hora, la hora de alabar a Dios. Con la mano arriba, 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 con una sonrisa. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba, con una sonrisa. Con la sonrisa, con la sonrisa, con la sonrisa. Y yo te amo, Jesús, te adoro, Jesús, porque eres todo, eres todo para mí. Te amo Jesús, te adoro Jesús, porque eres todo, eres todo para mí. Con alegría toda la tierra canta la gloria de su nombre, pone la gloria en su alabanza, decirle adiós. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Toda Colombia te adorará, toda Colombia canta tu nombre. Toda la iglesia te adorará, toda la iglesia canta tu nombre. Aclamada Dios, con alegría toda la tierra canta la gloria de su nombre. Poner la gloria en su alabanza, decirle adiós. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la iglesia canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Y mi familia te adorará, y mi familia canta tu nombre. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó.